y hay exploradora también en la exploradora la función cambie la exploradora la función apague y prenda apague y prenda o esa está bonita dale pues papi muchas gracias bueno firmistas camellando ando gracias a dios ya terminé a tener un parcerito de una de un planchón citó una grúa para que no me recomendó con el patrón actual de él idea le hice ver a marañita gloria a dios es muy atento el colaborador como le digo yo hay muchísimas gracias por contar conmigo para la mano de obra de sus accesorios él compra las cosas y yo instalo así está muy bien no se ve comprometido uno muchas veces con precios y con accesorios en cuanto a calidad sino que simplemente monta lo que ellos traen pero bendiga muchas gracias